Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube y gracias por estar del otro lado. Para charlar un rato, para dejar algunas sensaciones de lo que fue una nueva derrota de Lanús en la Liga Profesional en este segundo semestre de 2022, ya sin Jorge Almirón, hemos hablado de la salida del entrenador y me parece que, por lo menos de mi parte, ya he manifestado lo que pienso, también lo hemos hecho en el vivo, en el último jueves, y ya toca mirar para adelante, para Lanús y también desde el análisis, por lo menos que intentamos hacer desde este lado, y ayer por un rato, por 45 minutos al menos, dio la sensación de que la renovación podía traer consigo un cambio de resultado, no sé si de actitud, pero sí un borrón y cuenta nueva, y que de repente con ese gran rendimiento del granate en los primeros 45 minutos, la cosa podía empezar a encaminarse con el interinato de Rodrigo Acosta, pero bueno, la verdad es que los partidos duran 90, y como ya le ha pasado en otras etapas a este Lanús, o no tan este, pero sí a Lanús de los últimos tiempos, se lo dieron vuelta en una ráfaga al granate y en el complemento se quedó sin reacción, sin respuesta, y no pudo ni siquiera rescatar un empate, ante un buen huracán, que también viene levantada, pero al que había logrado someter en el primer tiempo, así que vamos a estar hablando un poquito de todo eso, pero antes de profundizar en el análisis, agradecerles a todos los que se suscriben al canal, a los que se prenden a los vivos, invitarlos, si todavía no lo hicieron, simplemente darle click al botón de suscribirse, dejando su like en el video, sus comentarios, sus opiniones, todo lo que ayude a crecer este espacio es bienvenido, y antes de meternos también en el resto, si están viendo esto ahora, lunes a la tarde, ya les anticipo, como puse hoy temprano en Twitter, hoy a la noche, nochecita, 8, 8 y media por ahí, prendemos vivo para hablar de Lanús, del cierre del libro de pases, porque a las 8 se cierra el libro de pases, y alguna novedad habrá, y de lo que viene, porque en 48 horas se estará jugando Lanús nuevamente por Copa Argentina, pero bueno, como dije al principio, esto es para hablar un poco del partido ayer, la verdad es que Rodrigo Acosta, con la complicación de las ausencias, de la lesión de Belmonte, de la situación burocrática, así está, de Luciano Boccio, que no pudo ser inscripto por alguna cuestión, con la asociación uruguaya, no dieron los tiempos, la expulsión de Maxi González, digo, no tenía demasiadas opciones para armar el equipo, y creo que puso en cancha lo que era más esperable, quizás, con la confianza para Aude, sinceramente, no sé si lo de Pasquini tuvo que ver con una decisión, o una decisión táctica, me imagino que por lo primero, de hecho Pasquini no terminó el partido del jueves contra Independiente del Valle, terminó pidiendo el cambio, y después la presencia de Sanabria y de Orozco, marcando a las claras de que la idea de Rodrigo Acosta, como jugó, no siempre, porque es cierto que en el último tiempo jugó con línea de 3 en la reserva y cambió el esquema, pero su esquema predilecto es el 4-3-3, y así jugó Lanús. La verdad es que un primer tiempo para ilusionarse, yo lo puse, con lo mejor del almironismo, que también, claro, que es lo mejor de un equipo de Rodrigo Acosta, de hecho, el gol, el primer gol, es probablemente el ideal de lo que quiere y de lo que pregona Rodrigo Acosta, que, por lo menos a mí, y me imagino que a muchos de ustedes, le debe haber hecho acordar a Lanús de Almirón de 2016, seguramente, no, como alguno me habrá marcado ayer en las redes sociales, que el equipo de Almirón de hace dos fechas ni a palos hacía lo que hizo Lanús de cómo generó ese ataque, que termina con el gol de Café Aguirre, después la polémica, primero lo del tiro libre, lo de Biliano fue increíble, para mí, tengo que serles sinceros, la vi varias veces, no me termina pareciendo penal la jugada de Sand, que reclama el Pepe, ese agarrón, que no termina de ser agarrón, digo, hoy con el VAR pareciera que muchas cosas pueden cobrarse, pero la verdad es que viendo la repetición, yo creo que si hubiese estado en la cabina del VAR hubiese coincidido, no sé ni quién estaba, sinceramente, pero no vi penal, después es insólito, sí, lo del lateral, que en línea está cerca, que Biliano está más o menos siguiendo la jugada, y es claramente para Lanús, y que no lo haya marcado ninguno de los dos, y después el penal, la verdad es que no hay mucho para decir, Lanús me parece que, o sea, los jugadores pensando y quejándose bien, digo, de manera correspondida, de que el lateral era para Lanús, duermen de alguna manera, aparece Cócaro en las espaldas de todos, y Mati Pérez lamentablemente no llega a sacar la mano, fue totalmente injusto el empate de Huracán, pero como yo lo puse en el entretiempo, lo mejor de Lanús me parece ayer fue no haberse caído, por lo menos en el primer tiempo, no haberse caído cuando Huracán se lo había empatado prácticamente sin hacer mérito, sin tenerle la pelota, sin molestar ni inquietar a Monetti en ningún momento, y una buena jugada de Orozco con Aude por la banda izquierda, termina dándole la posibilidad a Zanabria de anticipar la siesta que se duerme el lateral izquierdo de Huracán, que no la puede terminar de sacar nunca, y lo vuelve a poner en ventaja Lanús, demostrando que era claramente el dominador del partido, y que no tengo dudas la ventaja merecida del primer tiempo, era un 2-0, no era un 2-1 ni cerca, y la verdad es que un primer tiempo con niveles altísimos de los tres que ingresaron, Zanabria, Orozco y Aude principalmente, con Café Aguirre que ya es una garantía, digamos, y que es de lo mejor del equipo en el año, Loaiza manejando los siglos, la verdad es que había sido muy bueno lo del primer tiempo, pero increíblemente es como si el entretiempo lo hubiese parado a Lanús y nunca le permitió volver a arrancar, desde arranque, Huracán le empezó a generar situaciones, tuvo una antes del empate, llega el gol del 2-2, después de una jugada en la que creo yo que una de las grandes explicaciones por las cuales perdió ayer Lanús es que fallaron dos que no venían haciéndolo, porque si había dos que venían prácticamente los últimos 10 partidos, o hasta me animo a decir que más, estoy hablando de los centrales, Matías Pérez, yo ya lo manifesté muchas veces, probablemente después de Café Aguirre sea el jugador más regular de Lanús en este 2022, y Braguieri la verdad es que después de su última lesión, en los últimos partidos, había sido una garantía, y con Independiente del Valle fue de lo mejor, y había vuelto a ser ese Braguieri con el que todos se habían ilusionado encontrarse al regreso hace un año atrás, pero ayer la verdad es que ninguno de los dos pudo estar lo firme que sí venían estando, y en esos cruces a destiempo, o inapropiados, porque eran recorridos o traslados demasiado largos, como por ejemplo cuando sale a cruzar Braguieri, creo que es a Gauto y no lo llega a frenar, bueno, terminan dejándole los espacios a Huracán para que no perdone a Lanús, y no lo hizo Garré, y tampoco pudo Monetti otorgar una mejor reacción, que por lo que se vio en la repetición pareció que le pasó más cerca de lo que en la primera de cambio pareció, y digo que podría haber hecho algo más quizás, y en la segunda se filtra en diagonal Cristaldo y Cócaro la agarra de lleno, diez veces más la agarra y la tira por encima del techo de la popular de Cabrero, pero ayer la puso contra el palo, y ya Lanús la verdad es que no tuvo demasiada reacción, por no decir que no tuvo, en el banco las variantes no eran del todo apropiadas, como para ir a revertir un resultado contra un equipo que se encontraba cómodo obviamente con la ventaja, bien parado y demás, y ya no hubo prácticamente situaciones como para que por lo menos Lanús rescatar un empate y evitar a la derrota. Tuvo que salir Loaiza, que viene siendo de lo mejor del equipo probablemente desde que empezó a jugar en Lanús, habrá que ver si es de gravedad o no. Volvió a ingresar Di Plácido, Rodrigo Acosta, con estos vicios que quizás le veíamos al mirón de poner a Café Aguirre en la mitad de la cancha, es cierto que ayer en la mitad de la cancha le faltaban tres jugadores por lo menos, porque, bueno, quizás si no quieren no lo contamos a Bollio, porque todavía ni siquiera debutó, pero podría haber estado tranquilamente, pero además Belmonte lesionado, Maxi González expulsado, no había muchas variantes ante la ausencia de Loaiza, bueno, estaba Sechi, el 5 a la reserva, pero claramente se inclinó por la experiencia y el despliegue que Di Plácido podía otorgarle la banda derecha, algo que no terminó influyendo, pareció que se apagaron Orozco y Zanabria, después se encendió Zanabria, no sobre el final, sino cuando estuvo a punto de salir, y Segovia y Casal no tuvieron mucho para hacer, tampoco Baraldo cuando ingresó, y la verdad es que no sé si termina siendo del todo injusta la derrota, porque es cierto, fue un tiempo para cada uno, pero claramente los partidos duran 90 minutos o 95, y Lanús en los segundos 45 no tuvo demasiado. Yo me imaginaba en el entretiempo a la dirigencia de Lanús, pensando, digo, no, porque en esto de buscar un entrenador y de saber o definir cuál va a ser el futuro, claro que Rodrigo Acosta se juega su chance y después de tantos años en la reserva, seguramente, y está bien que así lo haga, intentará hacerlo mejor como para demostrar que está capacitado para dirigir a la primera, después serán los dirigentes los que lo evaluarán, y la verdad es que esa carta de presentación en los primeros 45 minutos era más que esperanzadora, después, obviamente, el resultado final y cómo se cayó el equipo, no estoy diciendo que es culpa de Rodrigo Acosta, desde ya, porque quizá con el Mino no hubiese pasado lo mismo, pero bueno, decía, en el entretiempo quizá decían, y ojo, porque si hoy gana Lanús, si gana el miércoles por Copa Argentina, el panorama empieza a cambiar, por lo pronto, el primer paso no pudo ser positivo, y bueno, y ahora ya tendrá que cambiar lo más rápido posible el chip Lanús, porque como les decía, en 48 horas estará jugando en Córdoba contra Godoy Cruz, que viene ni más ni menos, de ganar 2 a 0 en el Monumental, encima con 10 todo el segundo tiempo, un golpe de carácter importante para el Tomba, que ahora buscará, obviamente, dar el golpe en la Copa Argentina, aunque claro, que la cabeza de Godoy Cruz está netamente puesta en el torneo local, no sé si, por ejemplo, la dupla Orsi Gómez guardará jugadores para el partido contra Lanús de este miércoles, pensando en el partido contra Lanús del domingo, porque el domingo Lanús vuelve a jugar por la liga profesional, contra el equipo mendocino, y allí está claramente la lucha del Granate, perdón, del Tomba, ahora la de Granate a esta altura no sé dónde está, porque está claro que la cosecha en este 2022 viene siendo muy mala, muy mala, que necesita empezar a sumar puntos para, primero, salir del fondo en la tabla anual, intentar acercarse, quedan como 20 partidos a la pelea por las Copas, que tiene que ser el objetivo, pero sobre todo no seguir cayendo de uno en uno en los casilleros en la tabla del promedio para el año que viene, porque está claro que en este año no va a tener problemas Lanús, pero más allá de eso, lo que necesita Lanús urgente es una alegría que empiece a marcar el rumbo, que pueda ser bisagra, y bueno, el próximo partido deberá hacerlo, o así deberán tomárselo, así que ahora va a ver qué tiene Lanús, con Boccio ya seguramente inscripto y habilitado, hay que ver cómo llega Loaiza, Belmonte en duda por ese esguince de rodilla que lo sacó del partido de ayer, y hay que ver si con algún refuerzo más, yo les contaba, y ya lo fueron contando también algunos colegas, por estas horas se está terminando de definir la llegada de Brian Blando, el delantero de agropecuario de Carlos Casares, surgido a las inferiores de Rosario Central, si todo marcha bien, probablemente cuando vean este video ya pueda haber sido presentado de manera oficial, y sinceramente, mañana debería entrenarse con sus compañeros, y a las 4 de la tarde subirse al avión que lo va a llevar a Córdoba, eso es lo que pienso yo, porque Lanús necesita un delantero, quedó en evidencia, más allá de que ahora es cierto, Rodrigo Acosta juega con un solo 9, entonces de repente, no es que están Baraldo y Sanda en cancha, y en el banco solo está Spinelli, ayer por ejemplo fue el suplente Baraldo, pero opciones en ataque necesitan, Lanús necesita renovación, y todo lo que pueda colaborar con la causa de hacer definitivamente un borrón y cuenta nueva para poder arrancar de una vez por todas, tardísimo, claro está en este 2022. Por ahora con Rodrigo Acosta, veremos para dónde va la búsqueda del DT, seguramente a partir de mañana, o si ya lo habrá empezado a hacer la dirigencia, la mesa chica de la comisión directiva Granate, una vez que finalice el libro de pases, más allá de que quede abierto, ante la posibilidad de sumar un refuerzo, siempre y cuando se venda o se ceda a un jugador a alguna liga del exterior, entonces Lanús de repente, sí podrá traer a algún jugador más, más allá de hoy a las 20, pero después de que cierre el libro de pases, por lo menos en la posibilidad de libre, digo libre, no de teniendo que vender a otro jugador al exterior, la búsqueda sí definitivamente tendrá que ser en el próximo entrenador, primero definir el perfil, qué es lo que buscará Lanús con el próximo proceso, barra proyecto, y allí ir a buscarlo, mientras tanto con Rodrigo Acosta el equipo intentará avanzar de ronda en la Copa Argentina, que podría asomar como un objetivo, una zanahoria a perseguir en lo que queda de este 2022, y después claro, empezar a levantar cabeza en el plano local. Les mando un abrazo grande, gracias por llegar hasta el final del video, y nos encontramos esta noche para hablar en vivo, para hacer el intercambio que todos los lunes intentamos hacer, también en este canal de YouTube, así que nos vemos ahí.